¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, espero que lo estés pasando sumamente genial Hoy vamos a ver un reto con este titán, ¿sí? El reto cual es pinceladas, usarlo en ofensiva de balizas pero con armas sónicas No fulgur, no tonans, todavía siguen siendo letales, todavía el balance no está activo Pero quiero usarlo así para que ustedes vean si vale la pena o no Y lo estoy usando de esta forma, ¿sí? Bueno, está jodida la vaina porque hay demasiados titanes de corta distancia que hacen más daño No es tanto el daño, sino lo que aguantan, tienen escudo, reflector, escudo físico, etc. Así que está interesante, vamos a ver qué sale No se te olvide de darle un like si te gusta esta clase de contenido y ojalá que esto funcione Ah, a ver qué sale Joder, loco, ya ha sido un día difícil para hacer contenido Full hacker, full gente que se va Clamid, todo lo que no debería salir sale Bro, pero ya, yo sé que es ofensiva, pero tómate un break ¿Quién dijo que no vamos a quedar aquí? Nosotros vamos a estar, te hagas loco Sorry bro, aquí vas a salir ¿Vamos a matarte una vez para que pierdas al robot? No, decidió irse a su casa y donarme la baliza No, está bien Uff, creo que sacó un camper Me parece Uff, loco, vamos, vamos, vamos Maduro, no pude Uff, me mataron Me mataron A ver Uff, ya iba a salir mal yo �� ojo, iba a salir del otro lado Ok, este man se metió aquí Vamos a tratar de… Esta muerta ya Un golpe más y está listo Ok, aquí lo único que nos queda por hacer es tratar de recuperar esta baliza obviamente antes o sea recupera esta pero no sé por qué no cambia, aquí ya cambió ok vamos a darle a estos dos que están cayendo en la pelota primero ahora al opción que se lanzó no sé debe ser que quería voy a ganar el cambio de baliza y el de allá ya se quedó sin baliza todavía no puedo sacar el titán gente porque está todo así difícil, está muy difícil todo un golpe, listo, yo creo que ya recuperamos las balizas ojo, ojo, allá hay alguien pero va, normal todavía hay gente que va a seguir atacando aquí como éste ¿ya lanzó los hijos? vamos a ver si lanzó los hijos, hay que atacarlo cuando tenga los hijos muertos ahí en el piso, déjalo atacar, a ver ya, uso dos veces fake chief me imagino que es que se quedó sin los hijos, no sé qué caro pasó ahí a ver, uff, loco aquí veo a alguien que tiene las mismas armas que yo uff, loco pero yo no veo que ponen los hijos, no sé por qué no los ponen uff, loco ok, tengo que sacar el titán aquí y tratar de matar a estos manes ¿sí o no? sí, sí que sí, sí que sí, loco a ver, bro, bro, ok ok, yo me voy a esconder aquí, en esta esquina exactamente y le voy a hacer daño aquí a todo el mundo, al que se lance le hago daño, no importa quien sea allá también te hago daño a ti, bro yo vi que se lanzó alguien para acá, uff, hay una nave ok, menos mal porque iba a accionar ok, aquí esto es un hijo, esto es una opción oh, loco, ¿cómo lanzan naves? aquí en este modo de juego lanzan muchísimas esta nave muchísimas, loco, muchísimas ay, esto sí me va a joder, loco vamos a ver si puedo aguantar o me va a matar porque me lanzó daño a nave, loco oh, loco déjame agarrar a este ahorita ah, loco, ¿cómo pone fake cheese? pone la toda vaina a ver, a ver ok, ahí lanzó a los hijos por lo que veo, ¿sí? debería yo ahorita bajar de la vida, posiblemente volvió a lanzar el hijo, ¿sí o no? ah, loco, no hemos podido bajar la vida, aquí hay un titán, hay que tener cuidado con los titanes, más bien loco y este titán, ah, loco, ¿cómo cambiaste la miga juego del carajo? ¿y viene otra vez este tipo? no mames, loco, pues tipo, yo sé que tienes curry, bro yo sé que tienes curry, está fuerte y todo, yo sé, bro pero esto no es saber jugar te soy sincero, bro, o sea esto no es saber jugar uff, aquí alguien me hizo volar, vamos a ver quién fue es el mismo tipo, seguro voy a hacerlo volar para ver si alguien me ayuda antes que me mate, ¿no? perfecto me pudo ocultar muy bien que es lo importante, ¿no? ok, mi equipo está jugando súper bien también tengo que caminar hacia, ah, loco tipo, me, me tiene en la, en la miga, o sea, el tipo, me tiene, es mirándome a mí no, no puede jugar, tranquilo, si, mígame, mira, me lanzó una nave ahora jajaja está bien, bro, está bien, me voy a quedar aquí porque si me, si me quieren joder la cara a todos pues no puedo ni caminar, ¿no? aunque no me puedo asomar mucho porque está este man ahí, ¿no? ok, vamos a ver si podemos hacer algo nosotros ahí, bro, vamos equipo, vamos si se puede, oh, loco oh, el cazador terminó siendo cazado bro, pero sorry, sorry ya sabemos que hay gente que tiene meta, gasta plata en el juego pero la habilidad, loco, la habilidad, ponte a vender café más bien, no pierda el tiempo en el juego uff, loco esperemos que se le quite la supresión a mi a mi titán, ¿no? y voy a meterme por debajo a ver si lo puedo partir ay, loco, pero ¡pártelo! ¡ah, loco! joda ¿viste qué es esto? esto es Newton con habilidad, loco no ando mariqueándome ahí con el Newton, loco oh, está bueno, está bueno el Newton, me gustó ok no ando, no ando con las armas de Fulgur Lintonas, ¿no? a eso me refiero con habilidad, pros ah, y mira que hay un hermanito, pero con las armas estas ¿ya que me mata? no sé, loco, pero yo voy a intentar matarlo oh, no puede llamarse al kill está bien, estuvo bien, ojo estuvo bastante decente esta partida, me gustó me gustó bastante esto es un Dagon, por lo que veo si o no, es un Dagon, sí que sí no, bueno, el Dagon se lanzó ya la muerte se fuese quedaba ahí y fuese tenido oportunidad de hacer algo más de daño, sí estuvo muy buena esta partida intensa, estuvo intensa íbamos perdiendo, perdiendo, perdiendo y terminamos dando la vuelta y estuvo chido, ojo estuvo chido, a ver este man es el que tenía meta, ¿no? por lo que veo si, tenía miedo esta cantidad de meta, loco estaba bien, o sea está bien todo esto, lo único es que le hace falta es lo más importante ya veo un manco allá al final capaz me mata ahorita pero bueno, el que no guieja no gana bueno, este tiene el reviver no sé por qué carajos yo le puedo dar la baliza a este y ayudo a alguien voy a ayudar a los de allá, ¿no? vamos, 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 vamos hay que ayudar donde tú sepas que vas a poder hacer la diferencia, ¿no? no vas a ayudar donde vas a sabes que tu equipo no tiene vida, ¿sí? ok aquí la diferencia vamos, las están con este loco, no no le pusimos las están pensé que sí, pero no por eso me puse en bolita para matarlo después la mato con ok, ahí hay un baboso que está campeando en un mapa pequeño al principio eso es un baboso que quiere que el equipo pierda bueno, ya listo esto fue de donación aguda de baliza mira, el man ah, ese es el 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 que no sabía que estaba campeando a ver oh, bro estás pasado también tú no, loco tan pasado vamos perdiendo por balizas no sé cómo no he visto cómo está jugando mi equipo pero tan pasado esta madre tan pasado ok, ahí lo pude paralizar déjame decirle puedo meter unos pepinazos unos sabrosos pepinazos listo no joder alguien me preguntó sobre el audio pero de verdad que he jodido utilizar el audio hoy en día no o sea te soy sincero es como tener un robot menos posiblemente lo puedo paralizar creo que ya lo paralice ¿no? es que me llevo un escort listo listo estoy muerto a ver ojalá que no me salga con una vaina extraña un titán que se danse para acá por favor algo así ok bro no está tan mal te van a robar la balanza aquí llega un titán aquí llega un titán ok aquí puso el man puso esto no me ha visto no me ha visto todavía te está preguntando ¿dónde diablos estoy? oh loco pero con todo y escudo hace un daño bestial esta vaina loco o sea las cosas como son con todo y escudo son daño bestial lo único es la lentitud ¿no? oh loco este man cayó aquí pues no joda se donó hijo ¡donador! me gusta ese donador a ver todavía quedan titanes ¿no? no me puedo donar yo voy a dejar que otra gente vaya por balizas ok aquí lo alza este man ok goodlick 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 a ver oh loco oh loco biglion goodlick ¿qué hay aquí atrás? aquí me pueden hacer waspound de titán ojo que me pueden hacer waspound de titán listo listo este man si alguien me saca un titán aquí puede ser que me parta pero bueno este man tiene que pelear de cerca con sonicas ok aquí tengo que tener cuidado ojo que tengo que tener cuidado ojo ¿sacó titán? no no, no sacó titán no voy a ponerme el escudo no, todavía no esto es un titán posiblemente uff loco es un titán con sonicas también me aplicó la supresión pero no este titán pega durísimo ¿no? déjame decir ¿puedo ayudar a alguien acá? ok no me quedo con los titanes enemigos ok no tienes más sigilo que el carajo loco uff loco aquí alguien sacó otro titán bueno ahí está un Loki uff ahí hay un titán pero este sí me va a matar aquí creo que me da resistencia por eso utilizo la habilidad a ver si de los 500 metros puedo llevarme esa kill tengo demasiadas armas oh loco oh loco pensé que con uff asistencia o que sea pensé que de larga distancia le iba a meter un pepinazo uff salió un titán aquí salió un titán aquí ojo que está molesto ojo que está molesto no sé por qué conmigo exactamente lo vamos a destrozarlo oh me mató bueno estuvo bien estuvo bien me mató o sea ya era justo que alguien me matara ¿no? pero estuvo bien loco estuvo bastante bien creo que el titán a nivel competitivo no no es la mejor opción ahorita es Tonant y Full Gold pero si te quieres probar como un macho úsalo así con sonicas ¿quién dijo miedo? ok estos son los resultados eh Duty ¿qué tenía este man? tenía un titán maxiado ojo ¿no? ese luchador estaba maxiado ¿cómo ven ustedes esta combinación? es un reto activo no es la mejor combinación para el titán ojo simplemente estoy probando cosas no es la mejor